¡SALUDITOS VOTANTES DE METAPORPARAPRESIDENTE! Ya saben quién les habla el día de hoy, Nibi, pero el que es de tipo hada y psíquico al mismo tiempo, el ladrón de corazones, Peter Nutt. Y como ya me pudieron leer la mente, hoy tenemos el video del tipo psíquico. Este tipo es principalmente conocido por haber sido el tipo más poderoso de la primera generación, y tal cual ese era su concepto, ser casi invencible. El concepto se logró muy bien, demasiado bien. Los que nos siguen en el canal ya se saben la historia, se creó el tipo siniestro para que el tipo psíquico no esté tan fuerte, una historia similar que se repitió con el tipo dragón y el tipo hada. Aunque en los juegos dejó de ser el tipo más poderoso, en el anime sigue considerándose como uno de los más poderosos de todos. Creo yo que para no contradecir a lo que se planteó desde el principio, además de que muchos Pokémon legendarios pertenecen al tipo psíquico. No, pero en serio, son demasiados. Como ya es de saberse, este tipo tiene por concepto principal todo lo que viene de la mente, lo sensorial y lo extrasensorial, y esto se expresa en alguno de los conceptos de los Pokémon. Con el poder mental y mucha inteligencia, con ideas que solo existen gracias a nuestras mentes como los conceptos abstractos que nosotros creamos, así como la idea de que alguien con mucho poder mental podría mover objetos con solo desearlo. También dentro del concepto del tipo psíquico, que por alguna extraña razón, se les ocurrió representar también cosas del espacio exterior o el cosmos. Esto lo podemos ver con la líder de gimnasio, Olimpia, aunque no entiendo qué tiene que ver eso con el tipo psíquico. Varios miembros de Metapos para presidente creemos que esta idea se le debería de quitar al tipo psíquico y crear un tipo nuevo, el tipo cósmico, no tiene nada que ver alguien con poderes extrasensoriales y una gran mente a entes u objetos del espacio o del cosmos. Solo puedo suponer que le dieron este concepto del cosmos al tipo psíquico por ser algo que la gente estudia o algo así. También puede ser porque las proyecciones astrales son un poder psíquico. No me termina de gustar esta justificación, pero supongo que es válida. Otro concepto que también representaba al tipo psíquico eran las cosas mágicas, como lo podemos ver con la línea evolutiva de Abracadabra y Alakazam. Hoy en día no se les daría al tipo psíquico, ya que ese concepto lo tiene el tipo hada a día de hoy. La idea de la magia con el tipo psíquico está ligada a que los hechizoros son gente con mucho conocimiento. Otro concepto que se llevó al tipo hada es el concepto del bien. Aunque duró poco en manos del tipo psíquico, en la primera generación el tipo psíquico era de alguna forma el tipo del bien y el veneno era el tipo del mal. Y esa es la razón por la cual en la primera generación el tipo psíquico derrota al tipo veneno. Hoy esta dualidad existe entre el tipo hada y el tipo siniestro. El tipo psíquico es fuerte contra el tipo lucha, ya que importa más la inteligencia y el método que la fuerza bruta. Así como que es débil al tipo fantasma y al tipo bicho y siniestro por representar miedos que alteran la mente. Pero representar el bien no es lo único que el tipo hada le ha robado al tipo psíquico. Sino que antes de que apareciera este tipo rosado, las cosas místicas y misteriosas, lo inexplicable y también las emociones le pertenecían al tipo psíquico. Pero estas desde un punto de vista... más mental. Vaya, el tipo hada y psíquico comparten demasiados conceptos que tal vez a día de hoy varios Pokémon viejos no serían psíquicos. Con razón en el juego de cartas de Pokémon decidieron... ...desaparecer el tipo hada y meterlo en el mismo saco que el tipo psíquico. Y gracias a eso tenemos la horrible carta de Zacian de tipo psíquico. Otra razón de ser del tipo psíquico es el poder. Concepto que lo podemos ver con Lugia en específico. Lugia por su concepto debería de ser de tipo agua. Es el protector de los mares. Pero fue Shigeki Morimoto, el encargado del sistema de combate, quien decidió darle el tipo psíquico... ...sólo porque era un tipo muy poderoso al combatir. La verdad es que por parte de los movimientos psíquicos no tenemos casi nada de variedad. La mayoría de ellos son sólo hacer daño con ondas mentales como confusión, psíquico, expanding force, psico rayo, psico colmillo, psico corte y un psico enorme, psico etc. Lo que sí es interesante es que tienen muchos movimientos de estado que alteran las reglas o el entorno de combate. Como gravedad, espacio raro, zona extraña, reflejo y pantalla de luz. Anticura, cambia velocidad y otro enorme, etc. Todos estos movimientos son de un uso más estratégico. Afortunadamente existen otros movimientos que sí van muy bien con el concepto mental y abstracto del tipo psíquico. Como amnesia, movimiento con el cual olvidan algo para fortalecer sus defensas mentales por medio de la distracción. O come sueños, que se alimenta el usuario de los pensamientos del oponente. O también cambia almas, movimiento característico de Manafee que cambia las mentes de cuerpo. También tenemos movimientos del cosmos, como masa cósmica, danza lunar de Cresselia o el movimiento característico de Juppa, paso dimensional. El tipo psíquico tiene muchísimos movimientos de estado, reflejando bien el control del combate que expresa este tipo. Así como que de movimientos físicos apenas y existen, ya que no es para nada la especialidad del tipo psíquico. Por parte de los personajes que representan el tipo psíquico tenemos a Sabrina. Quien desde niña mostró una alta capacidad de manejar sus poderes mentales. Toma el nombre de Sabrina probablemente por Sabrina, la bruja adolescente. Mientras que en francés se llama Morgan, por Morgana Le Fay, una bruja antagonista del rey Arturo. Will, el alto mando de Yoto, simplemente su nombre proviene de Will Power, que vendría siendo como fuerza de voluntad. Y bien, en español se llama Mento y no, no es por las mentas, sino por la mente. Tate y Lisa son mis favoritos por su concepto, ya que representan un fuerte vínculo al ser no solo hermanos, sino gemelos. Me encanta como esto está representado en su combate doble. En el cual tienen combos interesantes, mostrando su sinergia. Su nombre proviene de hacer juego de las palabras Levitación. No olvidemos que en español se llaman Vito y Leti. Lucian es un nombre a quien le encanta leer. A pesar de lo simple de su diseño, siempre me dio la impresión de ser un erudito. Su nombre proviene de la palabra ilusión, pero es más interesante su nombre en español, que es Delos, que viene de la palabra de ilusión, que viene siendo una idea que nos formamos en nuestras mentes, la cual no corresponde a la realidad. Un error de percepción y conceptual. Caitlyn o Catleya no tiene nada de especial en su nombre, ya que solo viene de las flores orquídeas. Lo interesante de ella es que nos trae la idea de los sueños. Su habitación de la Elite Four es una cama muy decorada. También tenemos a Olimpia, quien representa el espacio. Solo vean su gimnasio, debería de ser de tipo cósmico. Su nombre proviene de Olímpico, o de un grupo de flores llamados Aster. Lo mismo pasa con su nombre en español, Astrid. También tenemos a Vid, o Berto en español. Que me parece gracioso, porque su tipo psíquico es reemplazado por el tipo hada. Del cual ya hablamos, que la brecha de estos dos es muy corta. No ahondaremos a fondo de las especies, ya que tomaría muchísimo tiempo, y no es el objetivo de este video. Esto da para hablar más a profundidad de los orígenes de las especies. Empecemos por Abra, Kadabra y Alakazam. Este trío es como el cliché más grande del tipo psíquico. Abra, aun dormido, puede usar sus poderes extrasensoriales para teletransportarse y escapar. Kadabra y Alakazam representan la kinesis. La capacidad de mover los objetos con la mente, incluso con tal fuerza como para poder doblar cucharas. Mega Alakazam representa a un sabio. Bonita y Rapidash de Galar realmente no tienen mucho que hacer aquí. Tienen el tipo psíquico para derrotar al veneno, ya que los unicornios son inmunes a este. Slowpoke, Slowbro y Slowking son de tipo psíquico por representar la torpeza. ¿O tal vez será que estos pokémons son brillantes en secreto? Drowsy e Hypno es muy obvio. Son alteración de la mente gracias a la hipnosis. También entra en esta idea Inkei y Malamar. Execute y Executor es algo dudoso su tipo psíquico, ya que están basados en un yokai llamado Jimenyu. La justificación de ello sería que sus cabezas se comunican telepáticamente. Starmie es de esos que están basados en el cosmos. Es una estrella. También es parecido a Sol, Rocky y Lunaton, basados en cuerpos celestes. Mr. Mime, Mime Jr. y Mr. Rhyme son psíquicos por los juegos abstractos que hacen los mimos. Sin un referente en nuestras cabezas, este juego no sería posible. Jinx y Smuchum están basadas en Yuma Uba, una yokai que causa ilusiones. Mewtwo es de tipo psíquico por el tema de la clonación. Aunque realmente lo es porque Mew es de tipo psíquico. Y Mew es de tipo psíquico realmente por su gran poder. Tiene las capacidades de absolutamente todos los pokémon. Satu y Natu son psíquicos porque predicen el futuro, basados en tótems pájaros. Espeon, Spur y Mewstick comparten el concepto de ser un nekomata, un gato con poderes extrasensoriales. Girafferic, su nombre en japonés es Kirinkiri, que es jirafa y telekinesis en un palíndromo. Unon y Sigilif están basados en jeroglíficos, y más que nada son psíquicos por ser místicos. Woffett y Wynout son la paciencia. Ralts, Kirlia, Gardevoir y Galeidh representan las emociones. Antes del tipo hada, el tipo psíquico era el mejor para representar esto. Meditate y Medicham son la meditación y el balance entre la mente y el cuerpo. Sponky y Grumpy representan la sabiduría. Chimeko y Chingling son campanas de templos japoneses que predicen desastres. Balto y Kleidol son estatuillas llamadas Dogu, que se dice que te pueden robar el alma. Veldum, Metange y Metagross realmente son psíquicos por tener altos IQ, siendo más veloces que supercomputadoras. Deoxys es tipo psíquico ya que proviene del espacio. Oxys representa el conocimiento, a Self la voluntad y Mespirit las emociones. Cualidades importantes para los humanos. Crecelia representa los sueños, al igual que Muna y Musharna. Wubat y Swubat son de tipo psíquico por la ecolocalización sensorial de los murciélagos blancos. Gotita, Gotorita y Gotitel son psíquicas pues... ¿Por qué estudian los astros? Ya saben, para Game Freak es lo mismo ser inteligente que ser algo del espacio. Lo mismo pasa con Igligem y Vigigem, son extraterrestres que vienen del espacio. Además del cliché de que estos seres son muy inteligentes. Melueta lo tiene por las emociones que produce la música. Delphox, Hattin a Hattrem y Hatterin son hechiceras. Además de la magia, a estas se les asocia con ser muy inteligentes. Hupa, ya que no existe el tipo cósmico, le dieron el tipo psíquico por los agujeros dimensionales. Ya saben, el espacio. Oranguru representa el aprendizaje, además de ser un gurú. Oricoryo tiene el tipo psíquico por lo mítico de los rituales de danza Ula Ula. Braxish es psíquico por la confusión que causan sus colores. Tapu Lele está basada en la diosa hawaiana Kane. Una diosa de la creación y también responsable de originar la vida. Cosmog, Cosmoem y Solgaleo y Lunala son psíquicos porque el tipo cósmico no existe. El mismo caso es con Necrozma al ser un prisma y que refleja la luz. Además de temas del espacio. Creo que ya está demasiado claro que para Game Freak es lo mismo el espacio que una mente poderosa. Dotlet es un nerd y Orbitle es una nave espacial. Indie, su nombre proviene de la palabra Indeed relacionado a los detectives. Y sus conceptos son de sirvientes y del sentimiento de gratitud. Calyrex tiene varios conceptos. Pero una de sus inspiraciones es un conejo sabio con cuernos. Capaz de imitar la voz humana para poder huir de situaciones peligrosas. Aunque hay Pokémon que no tienen una justificación para tener el tipo psíquico. Como son los que no mencioné. Ellos son Articuno Galar, Raichu Alola, Lugia, Latios y Latias, Brozong y Brozong. Son solo conceptos mezclados con poderes mentales y ya. Parece que no debe de haber razones para todo. Celebi, Hirachi y Victini si salieran hoy en día serían de tipo hada. Celebi y Victini son tal cual hadas. Y Hirachi son los deseos. Y si hubieran salido en otra generación. El trío Presión, Palkia, Dialga y Giratina no tendrían el tipo dragón. Y serían de tipo psíquico. Ya que este representa el cosmos también. Y viene mejor para ilustrar el tiempo, el espacio y la dimensión bajo la lógica de Game Freak. El tipo psíquico tiene ideas muy interesantes. Y realmente se encuentran en su mayoría bien ejecutadas salvo estas pequeñas excepciones. Y si ya me leyeron la mente o vieron la barra de tiempo del video. Ya se acabó el tiempo. A ustedes que les parece el tipo psíquico y que impresiones les deja. Destrocen esa caja de comentarios. Y sin más que decir. Me teleporto a otro lado. Sayonara. El espacio, Nibi. Desde el mundo psíquico llegó algo especial. Desde la mente psíquica. Y si lo ves, prepárate, pues te confundirá. En tipo psíquico de agrafa, él se convertirá. Y en un segundo tu mente distorsionará. Es Ben psíquico. Y por el Expanding Force meterá. Mete campo psíquico en cualquier lugar. El tipo siniestro nunca lo detendrá. Y de los tipo lucha, él nos salvará. Es Ben psíquico. Coño. Qué buena improvisada me dijeron.